Música Pero hay caray como en la vida recién Precisamente la del hombre enamorado No les importa si el hombre se ha causado Echan al hombre a una eterna perdición Echan al hombre a una eterna perdición Música Su madre llora, llora sin consuelo Música Que ver a su hijo triste y abandonado Por esa mujer que la perdición lo echa Pero hay que pena, que tristeza y que dolor Pero hay que pena, que tristeza y que dolor Música Pero hay caray como en la vida recién Cuando es cincuenta gozando de los pases Tan falsas son esas ingratas mujeres Echan al hombre a una eterna perdición Echan al hombre a una eterna perdición Música Música Que ver a su hijo triste y abandonado Por esa mujer que la perdición lo echa Pero hay que pena, que tristeza y que dolor Pero hay que pena, que tristeza y que dolor Música 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 Música